Ñandichara Ñe presenta Aprendiendo con Jesús Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa Conduce el padre Víctor Luis Cabañas Aprendiendo con Jesús Bienvenidos Hola, 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 ¿qué tal niños? ¿Cómo estamos? Vamos a comenzar nuestro programa que se llama Aprendiendo con Jesús Muy bien, nuestro programa Aprendiendo con Jesús Nuestra catequesis de todos los días Queridos niños, díganme ¿Cuál va a ser el tema que hoy vamos a aprender con Jesús? Los mandamientos de Dios y la iglesia Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Vamos a aprender un poco sobre los mandamientos de Dios y de la iglesia Pero antes, queridos chicos Yo quiero que ustedes me digan su nombre Porque todos lo están mirando allá de la televisión Y quieren saber cómo se llaman A ver, comenzamos niña Vamos a comenzar por las niñas ¿Cómo te llamás? Decime Alexandra Vargas Estoy en el cuarto grado Papá Francisco Y tengo ocho años Muy bien, Alejandra Entonces hoy viene con nosotros para participar Y está en el cuarto grado Ocho años ¿Cuándo es tu cumpleaños, Alejandra? Contanos un poco Es el 23 de junio 23 de junio Ya dentro de poco entonces ya va a cumplir ¿Cuántos añitos? Nueve Nueve añitos entonces, Alejandra Entonces nosotros con esta niña vamos a celebrar Pero hoy ya estamos aquí para aprender algo con Jesús Entonces ustedes me dijeron ¿Qué es lo que vamos a aprender? Los mandamientos de Dios ¿Y qué más? Y de la iglesia Muy bien, los mandamientos de Dios y de la iglesia Y vamos a escuchar ahora ¿Quién es el otro participante? ¿Cómo te llamás vos, querido amiguito? Mi nombre es Esteban Vargas Tengo once años Mi grado es sexto grado Estoy en la escuela Papa Francisco Muy bien, entonces Esteban también ¿Ustedes son hermanitos? Sí Muy bien, son hermanitos entonces Esteban y Alejandra Que hoy vienen para compartir con nosotros Y ahora, queridos niños Para comenzar con este tema tan importante Sobre los mandamientos de Dios Y los mandamientos de la iglesia Vamos a escuchar primero La palabra de Dios ¿Qué nos dice hoy? Tengan su Biblia, cada uno Ahí tienen, anoten Del capítulo 20 del libro del Éxodo Vamos a escuchar la palabra de Dios Los diez mandamientos Y dijo Dios todas estas palabras Yo soy el Señor, tu Dios Que te hice salir de Egipto De un lugar de esclavitud No tendrás otros dioses delante de mí No te harás ninguna escultura Y ninguna imagen de lo que hay arriba en el cielo O abajo en la tierra O debajo de la tierra En las aguas No te postrarás ante ellas Ni les rendirás culto Porque yo soy el Señor, tu Dios Un Dios celoso Que castiga la maldad De los padres en los hijos Hasta la tercera y cuarta generación Si ellos me aborrecen Y tengo misericordia A lo largo de mil generaciones Si me aman Y cumplen mis mandamientos No pronunciarás en vano El nombre del Señor, tu Dios Porque Él no dejará sin castigo Al que lo pronuncie en vano Acuérdate del día sábado Para santificarlo Durante seis días Trabajarás Y harás Todas tus tareas Pero el séptimo Es día de descanso En honor del Señor, tu Dios En Él no harán ningún trabajo Ni tú, ni tu hijo, ni tu hija Ni tu esclavo, ni tu esclava Ni tus animales Ni el extranjero Que reside en tus ciudades Porque en seis días El Señor hizo el cielo La tierra El mar Y todo lo que hay en ello Pero el séptimo día Descansó Por eso El Señor bendijo El día sábado Y lo declaró santo Honra a tu padre Y a tu madre Para que todos tus días Sean muchos en la tierra Que el Señor, tu Dios Te da No matarás No cometerás adulterio No robarás No darás falso testimonio Contra tu prójimo No codiciarás La casa de tu prójimo No codiciarás La mujer de tu prójimo Ni su esclavo Ni su esclava Ni su buey Ni su asno Ni ninguna otra cosa Que le pertenezca Palabra de Dios Te alabamos Señor Muy bien Escuchamos la palabra de Dios Ahora queridos niños Nosotros vamos Un ratito al corte Y volvemos Estén todos atentos Porque vamos a aprender En nuestro programa Hoy Sobre los mandamientos De Dios Y sobre La ley De la iglesia En el año de la palabra Ñan de Yarañeé Ofrece los cursos bíblicos De forma virtual Todos invitados A unirse Conocer Y profundizar La Biblia Materiales A través del WhatsApp Correo electrónico Se accederán A los cursos En la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará Al participante Unos minutos Antes de empezar La clase Más informes Al 0981-500-5036 Tu palabra Señor Es una lámpara A mis pies Es una luz En mi sendero Mostremos Que con esfuerzo Todo se puede donar Papá Francisco Es nuestra escuela Templo sagrado De alegría Y de la paz Ayudanos a sostener Este espacio De evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los giros Tigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte Hoy vamos a ver Los mandamientos De la ley de Dios En este capítulo Vamos a ver Como Dios Nos dio los mandamientos Por medio de Moisés Saber que estos mandamientos Fueron perfeccionados Por Jesús Con su palabra Y con su ejemplo Saber que una manera De agradar a Dios Es cumpliendo Los mandamientos Bienvenidos Conocemos los mandamientos De la ley de Dios Por la revelación divina Que nos es propuesta Por la iglesia Y por la voz De la conciencia moral Catecismo De la iglesia católica Los diez mandamientos Recogen la ley Dada por Dios Al pueblo de Israel Durante la alianza Hecha por medio De Moisés Los mandamientos Se dividen en dos Los mandamientos Del amor Que son los tres primeros Y los mandamientos Al prójimo Los otros siete Traza para el pueblo elegido Y para cada uno En particular El camino De una vida liberada De la esclavitud Del pecado El primer mandamiento Es amar a Dios Sobre todas las cosas Para amar a Dios Tenemos que conocer a Dios ¿Y cómo lo conocemos? Lo conocemos Por medio de la creación ¿Cierto? Pero también lo podemos conocer A través de su palabra La lectura de la sagrada Biblia También por medio de la lectura Del catecismo católico Tenemos que leer el catecismo Para aprender También por medio de los sacramentos Y lo más importante Que es el culmen De nuestra religión católica Es por medio de la eucaristía Él te pide amor Porque Él te ha amado primero Solo así corresponderás a su amor Él nos pide amarlo Con un amor personal Pues tanto Él como tú Es una persona Con un amor real y operante Manifestado en obras Dios te pide que le ames Es conmovedor considerar Cómo la ley de Dios Comienza con lo más hermoso Con el amor El segundo mandamiento es No usar el nombre de Dios en vano El segundo mandamiento Prohíbe todo uso inconveniente Del nombre de Dios La blasfemia consiste En usar de una manera injuriosa El nombre de Dios De Jesucristo De la Virgen María Y de los santos El juramento en falso Invoca a Dios como testigo De una mentira El perjuicio Es una falta grave Contra el Señor Que es siempre fiel A sus promesas El segundo mandamiento Prescribe respetar El nombre del Señor El nombre del Señor Es santo A este mandamiento Tenemos la costumbre De faltarle muchas veces Cuando decimos Por Dios que sí Se lo juro por Dios Y nombramos y nombramos El nombre de Dios Entonces debemos Dejar esa mala costumbre Y aprender a respetar El nombre de Dios Cuando pronunciemos El nombre de Dios Hagámoslo con respeto Y sobre todo Con amor Porque Dios Es un Dios De amor Señor Dios nuestro Que admirable es tu nombre Por toda la tierra El tercer mandamiento Es santificar Las fiestas El sábado Que representaba La coronación De la primera creación Es sustituido Por el domingo Que recuerda La nueva creación Inaugurada Por la resurrección De Cristo La iglesia La iglesia celebra El día de la resurrección De Cristo El octavo día Que es llamado Con toda razón Día del Señor O domingo El domingo En toda la iglesia Es una fiesta Primordial de precepto El domingo Y las demás fiestas De precepto Los fieles Tienen la obligación De participar En la misa En esos días Los fieles O sea nosotros Debemos abstenernos De aquellos trabajos O actividades Que impidan gozar De la alegría Propia del día Del Señor Y disfrutar Del debido descanso De la mente Y el cuerpo El domingo Es un día de reposo Para cultivar La vida familiar Cultural Social Y religiosa Estos tres Primeros mandamientos Son los mandamientos Del amor de Dios Que rico cumplir Estos mandamientos Y estar siempre Al lado de nuestro Señor Para que nos proteja Para que nos guíe Y para que terminemos Juntitos a Él Nuestro Señor Jesús Los resumió así Amarás al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Y con todas tus fuerzas El cuarto mandamiento Es Honrarás a tu padre Y a tu madre El cuarto mandamiento Ordena honrar Y respetar A nuestros padres Y a todos aquellos A quienes Dios Ha investido De autoridad Para nuestro bien En el plan de Dios Un hombre y una mujer Unidos en matrimonio Forman por sí mismos Y con sus hijos Una familia Entre los miembros De una familia Se establecen Relaciones personales Y responsabilidades primarias Los hijos Deben a sus padres Respeto Reconocimiento Docilidad Y obediencia Contribuyendo así Junto a las buenas Relaciones Entre hermanos Y hermanas Al crecimiento De la armonía Y de la santidad De toda la vida familiar En caso De que los padres Se encuentren En situación De pobreza De enfermedad De soledad O de ancianidad Los hijos Adultos Deben prestarles Ayuda moral Y material El quinto mandamiento Es No matar La vida humana Ha de ser respetada Porque es sagrada Desde el comienzo Supone la acción Creadora de Dios Y permanece Para siempre En una relación Especial Con el creador A nadie le es lícito Destruir directamente A un ser humano Inocente Porque es gravemente Contrario A la dignidad De la persona Y a la santidad Del creador No quites la vida Del inocente Y justo Pero como quitamos La vida Con el homicidio Directo Y voluntario El aborto Directo La eutanasia Directa El suicidio También Cuando cooperamos Con algunos De estos cuatro Delitos La cooperación También es una ofensa Grave Al justo amor De Dios También se puede matar Cuando hablamos mal De alguien O le matamos Su buen nombre Y su honra También se mata Cuando se excede Con bebidas alcohólicas O con los alimentos Con cualquier adicción Que dañe nuestro cuerpo También tenemos que cuidar Nuestra alma Procurar la salvación De nuestra alma Y no la muerte Así que debemos cuidarnos Mucho Y cuidar también A nuestro prójimo El sexto mandamiento Es No cometer adulterio O actos impuros El amor Es la vocación Fundamental E innata De todo ser humano Dios creó Al hombre Y a la mujer A cada uno Le corresponde Reconocer Y aceptar Su identidad Sexual Cristo Es el modelo De la castidad Todo bautizado Es llamado A llevar Una vida casta Cada uno Según su estado De vida Hay tres formas De la virtud De la castidad Una de los esposos Otra de las viudas La tercera De la virginidad O en celibato Consegrado La castidad Implica Un aprendizaje Del dominio De sí El hombre Controla sus pasiones Y obtiene la paz El dominio De sí Es una obra Que dura Toda la vida Nunca se considerará Adquirida Una vez Para siempre Supone Un esfuerzo Reiterado En todas Las edades De la vida El esfuerzo Requerido Puede ser Más intenso En ciertas épocas Como cuando Se forma La personalidad Durante la infancia Y la adolescencia Los novios Los novios Están llamados A vivir la castidad En la continencia En esta prueba Han de ver Un descubrimiento Del mutuo respeto El aprendizaje De la fidelidad Y de la esperanza De recibirse El uno a otro De Dios Entre los pecados Gravemente Contrarios A la castidad Se deben citar La masturbación La fornicación Las actividades Pornográficas Y las prácticas Homosexuales La alianza Que los esposos Contraen libremente Implica un amor fiel Les confiere La obligación De guardar Indisolubles Su matrimonio El adulterio El divorcio La poligamia La unión libre Son ofensas graves A la dignidad Del matrimonio En el año de la palabra Ñande Yarañee Ofrece los cursos Bíblicos De forma virtual Todos invitados A unirse Conocer Y profundizar La Biblia Materiales A través del Whatsapp Correo electrónico Se accederán A los cursos En la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará Al participante Unos minutos Antes de empezar La clase Más informes Al 0981 500 5036 Tu palabra Señor Es una lámpara A mis pies Es una luz En mi sendero Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo Todo se puede donar Papá Francisco Niños 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 Estamos volviendo A nuestro programa Aprendiendo con Jesús Muy bien Aprendiendo con Jesús Estamos aprendiendo Tantas cosas Y hoy estamos Viendo sobre Los mandamientos De Dios Y los mandamientos De la Iglesia Muy bien Y nos acompañan Aquí están con nosotros Alejandra Y Esteban Ahora yo le pregunto Alejandra ¿Cuántos son los mandamientos De Dios? Son 10 Unos Referentes A Dios Otros Referentes A los prójimos El prójimo Era el prójimo Muy bien Así me gusta Uno es Referente a Dios Y otros Se refieren Al prójimo Entonces Estemos atentos Y vamos a hacer Entonces Las primeras Preguntitas Escúchame Por favor Esteban ¿Cuál es el primer Mandamiento De Dios? Amarás a Dios Sobre todas las cosas Muy bien Amarás a Dios Sobre todas las cosas Esto es lo más importante Queridos niños Por eso está ya En el primer lugar Quiere decir que Dios Es el más importante Y nosotros tenemos Que estar atentos Y tenemos que saber Que Dios Está Por encima De todo Alejandra ¿Cuál es el segundo Mandamiento Del Señor? No jurarás El nombre De Dios En vano Muy bien No jurarás El nombre De Dios En vano Quiere decir Queridos niños Que nosotros No podemos Estar jugando Y estar mintiendo Te juro por Dios Te juro por Dios Y sin embargo Estamos mintiendo Queridos niños No No podemos decir mentiras No podemos decir mentiras Y menos aún Jurando en nombre de Dios Porque justamente Templo Templo a misa Santificar la fiesta Significa eso Encontrarse con Jesús Tener un tiempo Para Jesús Para que nosotros Nos vamos al catecismo Para aprender muchas cosas Con Jesús Justamente Para aprender cosas lindas Y después Tenemos que santificar La fiesta Significa eso Dios nos llama A reunirnos A encontrarnos A ayudarnos A crecer En nuestra fe Queridos niños El cuarto mandamiento Alejandra ¿Cuál es el cuarto mandamiento? Honrarás A tu padre Y a tu madre Honrarás A tu padre Y a tu madre Quiere decir Queridos niños Que tenemos que ser Obedientes Tenemos que ser buenos Tenemos que ayudarnos Siempre Y sobre todo Respetar Y hacerle caso A mamita Y a papito Bueno Vamos a seguir ¿Cuántos son los mandamientos? Me dijiste Alejandra ¿Cuántos son los mandamientos de Dios? Diez Diez Hasta ahora estamos viendo El cuarto mandamiento Vamos a volver enseguida A nuestro programa Que se llama Aprendiendo con Jesús En el año de la palabra Nyan de Yarañee Ofrece los cursos bíblicos De forma virtual Todos invitados A unirse Conocer Y profundizar La Biblia Materiales A través del Whatsapp Correo electrónico Se accederán A los cursos En la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará Al participante Unos minutos Antes de empezar La clase Más informes Al 0981 500 5036 Tu palabra Señor Es una lámpara A mis pies Es una luz En mi sendero Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo Todo se puede donar Papá Francisco Es nuestra escuela Templo sagrado De alegría Ayudanos a sostener Este espacio De evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los giros Tigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte Queridos niños Estamos volviendo Con nuestro programa Aprendiendo con Jesús Bien Aprendiendo con Jesús Y hoy estamos Aprendiendo Sobre los mandamientos De Dios Y también Los mandamientos Que nosotros Procuramos vivir Como comunidad Eso quiere decir Iglesia Queridos niños Yo una vez Ya le expliqué En un catecismo Lo que significa Eclesia Es una palabra Un poco difícil Es una palabra Que viene del griego No está ni en castellano Nosotros después Traducimos al castellano Y decimos Iglesia Pero su raíz Eso viene de una palabra Griega Eclesia Quiere decir Reunión Reunirse Eso quiere decir Y por eso Los mandamientos Que recién escuchamos Y que estábamos Compartiendo aquí Con Alejandra Y con Esteban Decíamos El primero Amarás a Dios Sobre todas las cosas Muy bien Alejandra El segundo ¿Cuál era entonces Querido Esteban? No jurarás El nombre de Dios En vano En vano Muy bien Alejandra El tercero ¿Qué era? Santificar Las fiestas Es decir Tenemos que ir a las misas Siempre Tenemos que hacer fiesta Por el encuentro con Jesús Y el cuarto Y ahí nos quedamos Que era Honrarás A tu padre Y a tu madre Muy bien Ahora entonces Vamos a seguir Esteban ¿Cuál es el quinto mandamiento? No matarás Muy bien No matarás Pero atención niño Nosotros muchas veces Incluso matamos A nuestros compañeritos Matamos a la gente ¿Cómo? Con nuestra lengua Porque somos malos No hace falta Que le pum 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 Le tira un tiro O le hinque con un cuchillo No, no Eso no es Tampoco matar Muchas veces Matamos nosotros Con nuestras palabras Con nuestras maldades Con nuestras indiferencias Queridos chicos Atención Vamos Alejandra ¿Cuál es el sexto mandamiento? No fornicarás No fornicarás Tenemos que respetar Nuestro cuerpo Y tenemos que respetar También el cuerpo De los demás San Pablo Justamente en la Biblia Cuando nos habla Nos dice Ustedes son Templo Templo del Espíritu Santo Templos de Dios Entonces tenemos que respetarnos Entre nosotros Tenemos que respetar Lo que Dios nos hizo Como creación Muy bien Alejandra Vamos a Esteban El siguiente mandamiento ¿Cuál es el séptimo? No hurtarás No hurtarás No ser pocané No robar No tocar el borradorcito De los compañeros No llevar el cuadernito No robar algunos recreos De los compañeros No llevar su lápiz O otras cosas No llevar su pelota Etcétera Cualquier cosa Ustedes me van a decir Algunas veces Cuando nosotros Tocamos las cosas De los demás Yo incluso algunas veces Le he visto A algunos niños Que tocaban Por ejemplo ¿Saben qué queridos niños? El recreo De su compañerito A ustedes Alejandra nunca les pasó eso ¿Nadie les robó Su recreo nunca? No No Menos mal ¿Nunca le robaron Su borradorcito? No 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 ¿Nunca le robaron Su cuadernito? No Menos mal Porque aquí El mandamiento de Dios Nos dice No robarás No hurtarás Vamos al siguiente entonces A ver Nos va a responder Alejandra ¿Cuál es el octavo Mandamiento Querida niña? No levantarás Falso testimonio Ni mentirás Muy bien No levantarás Falso testimonio Ni mentirás Es lo que dijimos Y algunas veces Nosotros Nosotros queremos Hablar mal De los demás Y decimos No mal las cosas Por decir Queridos niños No Eso Dios nos quiere No quiere de nosotros No quiere de nosotros Queridos niños Porque justamente Levantar el falso testimonio Es lo peor Esteban ¿Cuál es el siguiente Mandamiento de la ley de Dios? No desearás La mujer de tu prójimo No desearás La mujer De tu prójimo Y todas las cosas Que pertenecen A los demás Todos Los otros elementos Que nosotros poseemos Y tenemos No podemos Estar Deseando Queremos Queremos robar Y estamos allí Y queremos Y yo quiero como ese Y yo quiero como aquello No Dios nos llama Verdaderamente A respetar Todo lo que es De los demás Ayudarnos Sobre todo Queridos niños Entonces Eso tenemos que aprenderlo Desde chiquititos Tenemos que ir aprendiendo Justamente con Jesús ¿Y cuál es el último Mandamiento Querida Alejandra? ¿Qué nos dice El mandamiento de Dios? No codiciarás Las cosas ajenas Ahí está No codiciarás Entonces hay algunos Que están Siempre mirando Mirando Yo quiero como él tiene Yo quiero como él tiene Siempre mirando Y queriendo Lo que los otros tienen Está como codiciando Todo lo que ve Quiere, quiere, quiere Solamente para sí mismo No ser Angurriento Se dice eso Queridos chicos Angurriento Repitan un poco conmigo ¿Cómo se dice? Angurriendo Angurrientos Con la T Repitan Angurrientos Muy bien Angurriento Es el que quiere todo Codicia todo Bueno queridos niños Por hoy vamos terminando aquí Después seguiremos hablando Más de los mandamientos de Dios Vamos a despedirnos A ver Querido Esteban ¿A quién le mandas así un saludito? Un chaucito ¿A quién le querés saludar? Esteban A mi papá Y a mi mamá Bueno muy bien Y vos Alejandra ¿A quién le querés saludar? También a mi mamá y a mi papá Bueno y saludarle también a tu hermanito ¿Dónde está tu hermanito? En mi casa Ah ¿Cuántos hermanitos son ustedes? Somos tres Son tres Bueno ¿Cómo se llama? Jesús Jesús Y entonces le saludamos también Hagamos así Hagan así Un saludito Y a todos los amiguitos Y nos vemos la próxima En Aprendiendo con Jesús Adiós